Grupo al fuego, al fuego y sí, que se ha manifestado hoy con nosotros en contra de este abuso. Y los cinco padres también. Estamos a punto de concluir. Tenemos la responsabilidad de marcharnos a la una. La policía ha dicho que el permiso hasta las tres de la tarde ha sido remojado. Nos vemos con un millón comparando más rata. Hasta la una. Compañeros, esto ha sido un éxito. Los comunitarios no concluyen aquí. Los comunitarios no se han quedado. Los comunitarios seguirán hasta que este abuso sea levantado. Les quiero decir que habrá el calor de un dominicano que siente la patria. ¡Todos los dominicanos! ¡Todos los dominicanos! ¡Todos los dominicanos! ...en contacto a través de las redes sociales. ¿Cuál es la página web? ¡Tiro! ¡Hola, mi abuso! ¡Todos los dominicanos! ¡Todos los dominicanos! ¡Estoy en contacto a través de los ciudadanos dominicanos! ¡Se escuchan! Facebook, las noticias. En fin, seguiremos comunicando. De la misma manera de que ustedes llegamos aquí, así sabrán de nosotros. ¡Vamos ahora a entonar las sagradas dotas en nuestro himno nacional! ¡Ay, Duarte, tú sí eres grande! ¡Dumbre, tú sí eres grande! ¡Ok! ¡Ok! Entonces vamos a verla. Miren, ahora, con el sentimiento patriótico que tenemos aquí, Dios mío, tanta fuerza. ¡Mamilítanos! Miren, tenemos ahora mismo que faltan cuando 10 minutos para la 1. 15 minutos para la 1. Tenemos lo siguiente. 10 minutos antes. Tenemos que estar saliendo con cuidado. Hay doñitas en el medio. Cada quien agarre una baña para que no se caiga. ¡Ay, niño! Son 10 minutos antes y tenemos que llevar un cuento a la turista. ¡Sí! ¡5 minutos! Hagan suyas. ¡5 minutos! 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 ¡Gracias!